Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, gracias a ti por pasarte a ver el vídeo Ya sabéis que os podéis suscribir y activar la campanita para no perderos ningún vídeo Que me quedo cinco meses Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Enemie en sight Captured Charmed Captured B We've taken the lead Enemy has Alpha We captured Bravo Enemy down UAB recon standing by Repeat UAB recon is standing by We don't want no hero 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 We don't want no hero